Estamos en Berlín, la capital de Alemania, una ciudad que mezcla lo nuevo con lo viejo y la vida moderna con la historia. Esta es la Puerta de Brandenburgo. Y esta es la Puerta de Brandenburgo. La Catedral de Berlín. Y junto a ella, el Ates Nieuwsu. La Cúpula del Reichstag. La Torre de la Televisión de Berlín. El Ayuntamiento de Berlín. El Sony Center en la Potsdamenblatt. ET. El Hotel Aldon. Aquí fue donde Michael Jackson sacó a su hijo por la ventana. El reloj de las horas del mundo. Y ahí Madrid. Las cinco y pico. El Muro de Berlín. El Muro de Berlín. Hoy salimos de Berlín para venirnos al campo de concentración de Sausenhausen. Estamos descendo a la maldición de la maldición. Y me descanso a la maldición. Y cuando estás perdido, no estoy solo. No, no, no No, 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 no Aunque aparentemente aquí no hay nada bajo mis pies A 15 metros se encuentran los restos del búnker de Hitler Donde según cuentan se sucedió cuando terminó la segunda guerra mundial Esta es la iglesia en memoria del Kaiser Guillermo Que quedó así tras los bombardeos de la segunda guerra mundial Los verdineses decidieron dejarla así para ver los efectos de una guerra El monumento al holocausto Más muro de Berlín El Checkpoint Charlie Punto fronterizo por el que se pasaba de la RDA a la zona americana de Berlín La Filarmónica de Berlín El TIE Garden Que es lo que viene siendo como el retiro de Madrid Y ya que estamos en Berlín Como no vamos a tomar lo típico alemán Como esta es una cerveza y esta salchicha al beber En este ambiente que es una maravilla La Filarmónica de Berlín ¡Gracias!